Hay una forma de regresar, se llama el regreso, es algo que está establecido desde la edición pasada de La Voz. Yo te invito a que te inscribas en El Regreso y quién te dice y te volvemos a ver aquí para que pases en los momentos más fuertes de La Voz a una etapa nueva. ¿Qué te parece? Te amo, los amo a todos, son hermosos, gracias por esta oportunidad. Te esperamos. Me voy feliz porque conocí gente muy hermosa y la verdad que me llenaron muchísimo el corazón. Y cumplí mi sueño de conocerlo, Ricardo, y me está tomando la mano. Vamos, te voy a ir a saludar con tu... Vamos, vamos. Vamos a ir a saludar a tu familia. Vamos, Paco. ¿Con quién viniste? Con mi mamá y mi mejor amigo que es mi hermano de la vida. Así es la cosa. Ay, Marley. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué para Marley? Son muy parecidas. Gracias. Es un placer. Marley, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Yo he venido por Montaner y por Mirko. ¿En serio? Bueno, a Mirko hay que presentarse. Está bien. Hay que presentar a Mirko también y nos tenés que traer tu sándwich. Es sanguchera. Ah, claro. Es sanguchera ella. Se lo perdieron. ¿Cómo así? Se vende sándwiches en Salta junto con la mamá. De milanesa. De milanesa. Y son ricos, sándwiches milaneses. Claro. Yo en este momento daría lo que no tengo por un sándwich de milanesa. Felicidades. Que Dios te bendiga. Qué lindo conocerte, la verdad. Un gustazo. Ay, no lloro. Pero yo lloro. Toda la familia cholula de Montaner. No, es que lo amamos. Mira, acuérdate lo que te dije en el regreso. Metete al regreso. Sí, sí, claro. A ver si regresamos. Dale. ¿Ok? Gracias. Hasta pronto. Adiós, amigo. Adiós, mucho. Se fue a Montaner y ya le estás vestiendo los cuernos. No, no, pará. Yo quiero un sándwich de milanesa. Ah, Montaner. O sea, ellos tienen un puestito de sándwich allá en Salta. Y dice que la especialidad es la milanesa. Me muero, me muero. Así que podíamos. Qué rico.